Los piratas de Agnamex avanzaron a los cuartos de final de la edición número 26 del torneo nocturno Norte Sur que se realiza en el deportivo Bondojito luego de imponerse 2-0 al Atlas Gam, un encuentro parejo en el que el arquero de los Corsarios tuvo que emplearse a fondo para evitar que su marco fuera dañado, cuando la pizarra aún se encontraba empatada a cero. Conforme transcurrió el tiempo, los azules se acoplaron a la cancha y lograron salir con el brazo en alto. La primera anotación fue obra de Jorge Alberto Cuevas, quien disparó un tiro libre por encima de la barrera imposible para el arquero rival. Mientras que el segundo, ya en el complemento, se originó en un despeje del arquero. La defensiva y el portero cometieron errores, lo que aprovechó Víctor Martínez quien puso las cifras definitivas 2-0 a favor de los piratas de Agnamex. Gracias. Gracias.